Pues aquí continuamos en este 8 Magazine fin de semana, en Ojarasca, en la calle Claudio Moyano número 1. Bueno, hemos estado viendo la ropa que se está presentando ya casi casi de avance de temporada para verano, lo que podemos lucir durante los meses que vienen a continuación, pero sobre todo nos has estado enseñando acerca de un vestidito como este que tenemos aquí ahora mismo, ¿no? Sí, bueno, esto es un conjunto de falda y cuerpo y luego complementado con su fajín, su tocado, conjunto ideal para ir a cualquier evento de noche. Bueno, ¿y cuál es lo que la gente está comprando aquí más inmediato durante estos días? Pues fundamentalmente están buscando la ropa para lo que viene ahora, que son las comuniones, las graduaciones de las chiquitas jóvenes y las bodas que están ya ahí en puertas. A la vuelta de la esquina. Y a la vuelta de la esquina nosotros también estuvimos durante esta semana acercándonos otra vez al Arca de Noé, donde Dolores Gil Carcedo nos volvió a asesorar acerca de cómo hay que tratar una enfermedad para nuestros queridos perros, en este caso la tos de la perrera. Vamos a recordar ese momento. El Arca de Noé en la Plaza Santa Cruz, número 1, patrocina esta sección. Pues una semana más aquí en el Arca de Noé, en Plaza Santa Cruz, número 1. ¿Ustedes se acuerdan de aquel perro que ganaba la lotería? Bueno, pues en este caso se llama Tera. Estamos aquí con Dolores para hablar de una sintomatología, que es la tos de la perrera, una enfermedad. Sí, vamos a hablar de la tos de las perreras o, bueno, nombre más técnico, trachebronquitis infecciosa. A ver, ¿por qué se llama la tos de la perrera? Pues se llama la tos de la perrera porque típicamente se da en las perreras. O sea, cuando hay mucha concentración de perros, por ejemplo una perrera que, bueno, están los kennel o las jaulitas muy cercas unas de otras, como la enfermedad se transmite, es muy contagiosa, pues en cuanto uno la tenía, se transmitía ya como la polvora por toda la perrera y empezaban todos a toser. Por eso se llama tos de las perreras, claro. Bueno, los telespectadores, como siempre, todas las semanas nos preguntan en el Arca de Noé. En este caso nos dicen, oye, ¿qué es la tos de la perrera? Pues la tos de las perreras es una enfermedad de las vías respiratorias altas, sobre todo. De la, como hemos dicho, tracheobronquitis, muchas veces es una tracheitis. Lo que pasa es, pues bueno, hay varios bichitos que actúan como en sincronía, que uno de los bichitos se llama bordetela, por ejemplo, una bordetela bronchiséptica, que es una bacteria que también afecta a los mamíferos, también nos afecta a los hombres. Y luego el otro bichito importante en esta enfermedad es un virus que se llama parainfluenza. El parainfluenza es el virus de la gripe común, el virus que actúa en los perros se llama parainfluenza tipo 2, y es, bueno, el que abre un poco las puertas a que la bordetela, a que la bacteria entre en el organismo y fastidie, pues dando la sintomatología típica, que en este caso es una tos, una tos muy seca, que vienen accesos de tos, y vosotros tenéis perro y ya ha tenido tos de las perreras, ¿sabéis de lo que estoy hablando? Porque es muy desagradable para ellos. Incluso a veces de tanto toser del esfuerzo, llegan a tener una arcada, y a veces la gente viene a la consulta diciendo, es que creo que tiene mal el estómago porque quiere vomitar o tiene toses, y al final son toses que del esfuerzo provocan una arcada. Otra de las preguntas que nos formulaban es, ¿cómo se transmite esta enfermedad? Pues esta enfermedad se transmite por aerosol, entonces por el aire. Es muy contagiosa, se transmite muy fácil, por ejemplo, en los parques, cuando nos vamos con nuestro perrito o nuestra perrita a dar un paseillo por un parque, que hay muchos perros, pues al final se saludan, se ven, pues ese contacto un poquito de nariz-nariz, por ejemplo, por aerosol, se puede hacer que se contagien. Por eso es muy típico que cuando empieza uno en un parque a toser, al cabo de dos semanas se haya pasado por todos o por una gran parte de la población de ese parque. Que es muy contagioso, entonces. Es muy contagioso, sí. Por eso es muy importante prevenirlo. Prevenirlo para que nuestro perro no se contagie, porque sabemos que aunque sea un perro sano con buenas condiciones inmunitarias, pues es como nosotros. Al final la gripe, pues te la puedes coger igual. ¿Se puede prevenir esta enfermedad? Sí, se puede prevenir con una vacuna. Con una vacunación, la vacuna lo que lleva son estos bichitos de los que hemos hablado, la bordetela y el parainfluenza, el virus, los lleva inactivados, entonces al introducirlos, inocularlos en el organismo del perro, pues genera una inmunidad activa que suele durar más o menos un año. Entonces lo que hacemos es, se les pone una primovacunación a los cachorritos, una vez que ya hemos acabado con su protocolo habitual de cachorros, ponemos la vacuna a la tracobronquitis y luego se revacuna año a año. Bueno, no todas las razas de perros son iguales. Otra de las preguntas que nos enviaban esta semana es, ¿en qué perros se puede vacunar, se debe vacunar? Pues en general todos los perros que salgan a parques o que vayan a concentraciones o, mira, competiciones o simplemente que lo vayáis a dejar en una perrera, es importante vacunar, prevenir. Pero sobre todo los que tienen más riesgo de cogerse la enfermedad y de cogerse la bien fuerte, incluso que baje ya a los pulmones, son todos los perros que tienen el morro chato. En este caso, Tera, ¿veis? Se llama dolicocefala. Tiene el morro pues alargado, típico como del lobo y tal. No es una raza que esté especialmente predispuesta porque, como veis, aquí tiene los cornetes nasales, que es una barrera mecánica para que no entren los bichos que hemos hablado de la gorretela de ir para influenza, entonces son muy largos. ¿Qué pasa? Si tenemos un bulldog, más o menos su nariz estaría aquí. El bulldog es muy chato, entonces toda esta barrera mecánica que tienen los perros de morro largo, o dolicocefalos, no lo tienen los graticéfalos, los de morro chato. Entonces, claro, pues entra todo mucho más fácil. Son más susceptibles de... Todos los gérmenes, el virus que hemos dicho, las bacterias, entran muy, muy, muy fácil por ahí. Entonces, como además son razas que generalmente ya tienen de por sí algún problema respiratorio en mayor o menor grado, pues muy importante vacunar para que no lo deshacervemos encima con una infección de este tipo. Luego, aparte de las razas braticéfalas, que son órgano de este tipo de infecciones, muy importante vacunar a perros que tienen otras enfermedades respiratorias, pues que tienen alergias, asmas, o en perros también que sean cardiópatas, que tienen ya una enfermedad del corazón, a lo mejor en perros que ya se les está tratando, aunque estén bien compensados y estén bien nivelados con su tratamiento del corazón, pues importante ayudarles un poquito y no fastidiarles la enfermedad del corazón encima cogiéndose una enfermedad respiratoria. Así que bueno, como norma general, si vais a salir a parques, lo vais a llevar a alguna competición, lo vais a dejar en una perrera, poner la vacuna. Y luego encima, si vuestro perro tiene el morro chato o tiene algún problema de tipo respiratorio o cardíaco, pues también poner la vacuna, que es una dosis anual, y le va a ayudar un montón a que esté con mucho mejor estado de salud. Pues como nosotros, cuando estamos previniendo y a principios de otoño nos vacunamos para la gripe, en este caso, pues ellos también tienen derecho a esa vacuna para evitar esa bronquitis. Mira, me están mirando en plan, ya se ha hablado de mi nariz y por qué. Así que nada, Tera, ahora vamos a echar un vistazo y cómo se procede a esta vacunación. ¿Te parece? Venga, vamos a ello. Vamos allá. Bueno, pues ¿qué tal se ha portado Teca en este caso? Pues muy bien, ya lo has visto, que es su pinchacito, su cutáneo, como cualquier vacuna, no pica especialmente, es una vacuna bastante cómoda de poner, porque hay algunas que sí que a lo mejor les molestan más. Esta ya lo has visto, que no es de las que molesta, y aquí la veis, tranquila y feliz. Perfecto. Bueno, Teca, pues nada, que te ha tocado la lotería para estar prevenida contra esa tos de las perreras. Y ustedes ya lo saben, la mejor manera de curar es prevenir. Y aquí en el Arca de Noé, la mejor solución. Plaza Santa Cruz, número uno. Hasta nuestro próximo día. Adiós. Adiós. El Arca de Noé, en la Plaza Santa Cruz, número uno, patrocina esta sección. La Plaza Santa Cruz, número uno, patrocina esta sección.